Es un placer poder presentar ya lo que es la programación cerrada del TAC 2017. La verdad es que se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien. Es un programa interesante, ambicioso y en el que están recogidas cosas muy especiales, muy exquisitas y luego otras más pensadas para un público general. Este año contamos con 63 compañías, 37 en la sección oficial, 11 en Estación Norte y 15 en la sección off. Son 16 los países que van a estar representados con distintas compañías en el TAC y 34 espacios que a lo largo y ancho de la ciudad van a ser escenario de este gran Festival de Artes Escénicas. Se incorporan seis nuevos escenarios a lo que fue el TAC del año pasado. Se incorpora el escenario de Moreras, el de la calle Solanilla, centros cívicos, como siempre nuestro compromiso con los barrios de Parque Sol y Zona Este, la Plaza de la India que también será escenario del TAC y el Teatro Carrión. El precio de este año es un precio único, un precio de 10 euros, es el precio festival que además puede incluso rebajarse un 50% una hora antes en taquilla. Estamos hablando de los espectáculos lógicamente en sala. Hay cinco espectáculos, tres de sala y dos de calle que me parecen de extraordinaria importancia. En sala sería Cilí Gentí, serían los rumanos del Teatro de On y serían Cloud Yeats Dance que son de Taiwán. Estos me parecen realmente tres espectáculos extraordinarios que se puede acceder a 10 euros y el 50% de una hora en taquilla. Y en calle recomiendo dos cosas muy especialmente. EAEO, espectáculo de circo fantástico, y Vistaki, que es un espectáculo de teatro de calle que me parece realmente interesante. Recomendar que la posibilidad única que tenemos del año de poder invitar a nuestras familias que están fuera de nuestra ciudad o a nuestros amigos, a que conozcan en especiales condiciones en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!